hello y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal y el día de hoy les vengo a presentar una parte muy bonita de campeche llamada ispikop ispikop se localiza a 15 minutos de la ciudad de campeche en el kilómetro 185 del tramo ceiba playa lerma ispikop es una unidad de ecoturismo y campamento tortuguero el biólogo miguel medina garcía es el responsable de dicho campamento ispikop se encuentra unos kilómetros muy cerca de san francisco de campeche que es la capital de campeche y es una zona donde ustedes pueden rentar kayaks actualmente por 150 pesos ustedes pueden avanzar a una parte que es como una una parte no tan profunda del mar donde pueden llegar a nadar tener fotos en esta vista preciosa que tenemos aquí enfrente y a pasarla con los amigos campeche es un lugar para disfrutar del mar a diferencia de otras áreas en donde solamente disfrutas la playa en ispikop el mar tiene poca corriente y sus aguas de bajo oleaje te permiten estar en un sitio tranquilo el bajo de ispikop es un banco de arena que al estar alejado de la costa 200 metros le hace un maravilloso sitio para nadar reposar o simplemente convivir con la familia y los amigos en un ambiente seguro de aguas calmas y escasa profundidad pero sobre todo de bajo impacto ahora m 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 Ixpikop es un lugar muy rústico pero puedes acampar aquí y disfrutar de paseos en lancha, kayak, pesca recreativa o buceo. También hay talleres artesanales donde conocerás la diversidad de conchas y caracolas. Su primer enfoque es hacia la educación ambiental con la finalidad de fortalecer la conciencia ecológica para la protección de tortugas marinas, en primer término y del ambiente marino en lo general. Bueno chicos, ya estamos aquí en la entrada al Ixpikop. Ya nos alejamos de debajito y... Y Tatis, saluda Tatis. ¡Hola! Además, de julio a diciembre hay paseos nocturnos en donde podrás observar el fenómeno de bioluminescencia en sus aguas. Un regalo de la naturaleza que debes vivir pues el efecto que producen los organismos marinos genera luces con matices que van de verde esmeralda a azul verdoso. Esto debido a las floraciones plantónicas de organismos microscópicos que se multiplican y forman una agropación tan densa que en un litro de agua pueden haber millones de ellos. Cuando el agua es agitada irradian luz como respuesta. No te pierdas el próximo video donde visitaremos la ciudad de San Francisco de Campeche. Bye!